Dos personajes, solo un resultado posible. ¿Conseguiremos en estas tiradas el arma de Jutao o el arma de Newbillet? Quédense para averiguarlo. Bueno, esto se pone interesante. Desde el último video de tiradas que subí hace unos días, nos han quedado 158 deseos en la cartera. Y sé que es la tontería más grande del mundo gastar tiradas en el banner de armas, más aún siendo free to play, como es mi caso. Pero, siendo sinceros, es que quiero el kit completo para mi Jutao. Sí, tengo preferencia. Así que me encantaría que me saliera el báculo de Homa de una vez por todas. El brillo de este vasón de manatita rebosante de poder mágico. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará esta Bacuotón! Pero, el destino definirá qué es lo que nos sale al final de todo. Por lo tanto, vamos a llegar solamente a un Pity y ahí me detendré. A un Pity, bueno, o a un 5 estrellas. Lo que llegue antes, ¿no? Que esperemos sea llegar a un 5 estrellas antes que llegar al Pity, porque si no, va a doler un poquito más el gasto. Por lo tanto, ya aclarado todo, vamos a empezar. Primer tirada de 10. Y por favor, mi prioridad, un báculo de Homa, sería increíble para mí. Y bueno, el resto de armas de 4 estrellas no me vienen mal, no están tan mal en teoría. Y como ando medio escaso de armas, no me voy a quejar de las armas 4 estrellas que me salgan. Por ende, vamos a ver cómo nos trata el destino el día de hoy. ¿En serio? Vengo al banner de armas. Digo que no me voy a quejar de las armas que me salgan porque al final de cuentas me sirve. Y al final de todo, lo que el bendito juego me da es un jodido personaje. En el banner de armas. En fin, no sé para qué me sorprendo con este juego. Ay, vamos a esquipear esto. Ok, no pasa nada. Una sacarosa que, por cierto, cabe mencionar que la tengo C6 desde hace 84 años. Por lo tanto, me es igual de útil que la espada del tiempo. Pero no pasa nada, es la primer tirada. Tenemos unas cuantas por delante, como digo, hasta llegar a un doradito. Por favor, juego que sea antes de llegar al pipi o al sub-pipi, que nos salga un doradito. Ay, está doliendo este gasto, está doliendo. Bueno, al menos tenemos ese mandoble nuevo. Que, bueno, algo nuevo, ¿no? No me voy a quejar. Está bien, está bien. Messi. Por lo tanto, vamos ahora con la tirada número 30. Y a ver con qué nos deleita el juego. Vamos. Genshin, por favor. He de decir, en el banner de personajes se me suele laggear cuando me sale un personaje nuevo. Aquí en el banner de armas, no sé si llegará a suceder lo mismo. Oh, otro mandoble, bueno. Pero, no averiguaremos. Tirada número 30. Y vamos a darle. Genshin, por favor. Un 5. ¿Acaban de ver lo que yo? Un 5 estrellas. En el banner de armas. En 30 tiradas. No sé, ahora va a resultar que al final de todo, la suerte, yo la tenía en el banner de armas y no en el de personajes. No me quejo, no me quejo. Va a ser un video más cortito, pero vamos a ver con qué nos deleita el juego. Por favor, un báculo de Homa. Juego, te lo suplico. Un báculo de Homa. Vamos, vamos. Se viene, se viene. 5 estrellas, por favor. Se viene. Genshin. Voy a lloverse. Oh, y el arco de Fischl. Bueno, bueno, bueno. Este arco le queda espectacular. Y aunque tenga otro arco mejor para Fischl, le voy a poner este solamente porque le combina. Fin de la historia. ¿Queras o no? Pero vamos, el 5 estrellas. Se viene. Báculo de Homa. Juego. Vamos. 3, 2, 1, se viene. Yo no sé cómo reaccionar a esto, sinceramente. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Había tres posibilidades. El arma de Jutao. El arma de Newbillet. O una que no fuera de las del banner promocional. Y aquí el resultado. Bueno, Jutao. Newbillet. Les tengo una pequeña sorpresa. Aparte de llevarse un arma 5 estrellas, el ganador también se va a llevar unas clases de cómo manejar un mandoble. Dime. Even'll. Dime. Gracias.